¡Hortura! ¡Hortura! ¡Hortura no puse! ¡Queremos puse! ¡Queremos puse! ¡Queremos puse! ¡Queremos puse! ¡Queremos puse! Lo que estamos exigiendo es transporte, exigimos puse, ya las personas no pueden caminar, las madres de familias no pueden caminar y todos estamos cansados, hemos caminado demasiado y no queremos seguir corriendo riesgo en el camino. ¡Queremos puse! ¡Queremos puse! ¡Queremos puse! ¡Queremos puse! ¡Queremos puse! 370 buses ocupamos para que los trasladen a la frontera, si es posible ya mañana, porque ya demasiado tiempo estamos perdiendo. ¡El pueblo unido jamás se ha vencido! ¡El pueblo unido jamás se ha vencido! ¡Que viva México!